Advertencia, este video contendrá spoilers del final del manga de Attack on Titan ya que hablaremos del storyboard o guion gráfico y aquellos que ya han seguido el final del manga pues hay nueva información como que cierto personaje tiene hijos y estará confirmado en el anime por lo tanto advertidos todos nada de esto es completamente oficial sin embargo si nos presentaría algo nuevo la adaptación del anime así que yo creo que es de interés general compartirlo y toda esta información se encuentra en Twitter por lo que te recomiendo ir para allá para verlo tú mismo en Twitter Kuishir menciona que ha visto el guion gráfico de la última parte del anime de Shingeki no Kyojin compartiendo los detalles más interesantes de haber visto esta parte previa a la animación final menciona lo siguiente el hilo inicia así el final del anime seguirá siendo el mismo y seguirá al manga se agregará contenido adicional para mayor claridad de los eventos pero en esencia el final será el mismo no habrá un final original para el anime se extenderá la escena del capítulo 138 del manga cuando se nos enseña la vida alterna de Eren y Mikasa si ella lo hubiese contestado algo distinto y el retumbar nunca hubiese ocurrido hay que recordar que la esencia principal del primer adelanto visual de esta última parte era la cabaña con las sombras del titán colosal de Eren y el de Armin luchando de fondo así que tendríamos escenas extendidas en la cabaña entre las cuales estaría algo muy importante que une más a Eren y Mikasa también el diálogo de hasta pronto Eren que se titula en el K-Visual es el cual supuestamente Eren sueña en el manga cuando despierta bajo el árbol al primer capítulo de ti dos mil años antes mencionando que era un sueño muy largo que no recordaba de que iba exactamente entre las escenas extendidas veríamos un beso de Eren y Mikasa finalmente es decir que antes de cortarle la cabeza le besaría en esta dimensión alterna es decir en este mundo en el que el retumbar no pasa y después veríamos el beso cuando le corta la cabeza acabando así el retumbar de la tierra y también manifestando a Ymir Fritz ¿qué piensan ustedes? ¿esto le dará más impacto a la muerte de Eren frente a los espectadores? la verdad yo creo que es un momento muy choqueante y emocional y pues me gustaría ver este contraste de emociones de amor y Mikasa acabando con la vida de Eren al parecer se ha eliminado una escena de Eren que es cuando dice que no quiere que Mikasa encuentre a otro chico que no se vuelva a enamorar y que solo tenga sentimientos por él que es cuando está llorando aparentemente habrían eliminado esta escena para hacer ver a Eren como alguien menos patético o sea esta sería una escena eliminada cuando dice que quiere que Mikasa solo piense en él por más de mil años por mucho tiempo y en verdad tiene mucho sentido porque luego más información confirmará el por qué han eliminado esta parte porque Mikasa aparentemente sí, tuvo hijos con Jan pero antes de llegar a eso hay otro diálogo que fue eliminado que es uno que han convertido en meme en internet que es cuando Armin le agradece a Eren por haberse convertido en un genocida aparentemente este diálogo sería eliminado totalmente por el... digamos para no sacarlo de contexto y la verdad es que es una buena decisión para mí ahora retomando el tema de Mikasa con Jan como muchos saben esta visión de Armin en el océano con Eren es una de tantas entre las cuales Eren se despide de todos sus amigos pues cuando Jan es transformado nuevamente en un humano así como Connie ya que son transformados en titanes antes que el retumbar de la tierra termine pues bien, en el recuerdo de Jan Eren le diría simplemente que cuide de Mikasa también el mensaje de Eren a Connie acerca de que su madre estaría bien reuniéndola al camino en la animación de las hojas extras se confirmaría que el hijo que se puede ver es de Jan y Mikasa esto confirmaría lo visto en el capítulo la noche antes del fin cuando Jan tiene un sueño de querer vivir una vida cómoda en el distrito central para sus hijos y sus nietos pues esta sería una visión del futuro que se confirmaría en el anime que son ambos ya enseñándolos sin disfrazar los rostros con un ángulo directo la última hoja consistiría en el niño entrando al mismo árbol donde cayó Ymir Fritz y siendo ese el final de la película que están viendo los de la dimensión alterna la Mikasa gótica y el Armin Otaku siendo esas las hojas extra del último volumen 34 así que de esa manera cerraría Attack on Titan pues con este universo alterno donde van a la escuela ¿qué piensas? la verdad se me hace muy extraño pero aún así bastante lógico esta cuenta es leaker es decir, está hasta cierto punto conectada aún así yo no creería todo pero tiene bastante sentido y muchas veces se contratan animadores freelancers para los animes que después filtran esta información así que si hay gente trabajando en el anime gente real que fue contratada y pudo dar un vistazo a estas cosas así que esto es todo ¿qué piensas? y Shinsu wo Sasageyo ¿qué piensas? y Shinsu wo Sasageyo y Shinsu wo Sasageyo